La Secretaría de Vivienda sigue invitando a los metenses a hacer uso de nuestros canales digitales para poderlos atender y seguir prestando todos nuestros servicios con normalidad desde su casa. Hoy voy a presentarle parte del equipo que acompaña a esta Secretaría de Vivienda y que tiene en específico unas tareas para poder seguir al servicio de cada uno de ustedes. Quiero invitar a todos los metenses, a quienes tengan alguna duda frente a si son seleccionados o beneficiarios de algún servicio de vivienda, hace que se comuniquen a los números de atención de la Secretaría de Vivienda. Invito a todos los metenses para que utilicen las herramientas digitales y eviten salir de su casa. En la pantalla va a aparecer la línea telefónica y el correo institucional para que ustedes se comuniquen y puedan realizar todas sus peticiones, quejas, denuncias o reclamos. Recuerden que es solamente referente a vivienda. Queremos contarles que estamos construyendo ya nuestro semillero de proyectos. Para eso, a través de nuestras líneas de comunicación pueden conocer cuáles son los requisitos para poder aplicar y ser beneficiario de estos proyectos. Quiero hacerle una invitación a todos los metenses que han salido beneficiarios de los subsidios de vivienda que ha entregado el Departamento del Meta, para que por favor legalicen su proceso de escrituración. Hay personas que se les entregó su vivienda y que no son propietarios todavía legalmente de su predio. Por favor comunicarse a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y a los correos institucionales que aparecen.